Yo nací una mañana cualquiera allá por mi tierra día de carnaval pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mala pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mal y cuando quiero flaquear siento que Dios no me deja luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas He sufrido mucho en esta vida, dirían que es mentira si yo no cantara si la pena matara enseguida y a de este hombre nadie recordara si la pena matara enseguida y a de este hombre nadie recordara es para mi una jornada, algo divino señor eso que nace del alma, arte, respeto y amor eso que nace del alma, arte, respeto y amor Él sabía que si me abandonaba ninguno cantara como canto yo He sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios He sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios Él la vista me negó, para que yo no mirara y en recompensa me dio, los ojos bellos del alma y en recompensa me dio, los ojos bellos del alma Para los mundialistas, lleva votos y de benjúdiga ¡Suscríbete al canal!